mirar el bizcocho de hoy lo vamos a hacer con estos ingredientes vamos a poner 100 mililitros de aceite de oliva de girasol el que tengáis por casa vale luego le pondremos 300 gramos de harina de la harina común la de todo uso una pizquita de sal un sobre de levadura o polvos de hornear cuatro huevos de tamaño l bien grandecitos 200 gramos de azúcar y luego le pondremos 300 gramos de calabaza ya limpia y cocida yo le he puesto mira así a trocitos y le he puesto cinco minutos en el microondas y se me ha cocido perfectamente venga vamos a comenzar empezamos poniendo el aceite ahora vamos a poner los huevos ponemos la calabaza que mirad yo le he triturado un poquito chafándola con un tenedor que buena olor hecha a nosotros es que nos encanta la calabaza y en bizcocho está y el pan que hice de calabaza está increíble de rico ahora vamos a poner la harina vamos a hacer un huequito y vamos a poner la levadura la cubrimos un poquito ahora en un ladito ponemos el azúcar en otro ladito ponemos una pizquita de sal esto ya sabéis que es para realzar el sabor del dulce los bizcochos quedan muy buenos y se les echa un puntito de sal bueno pues ya tenemos todos los ingredientes colocamos la cubeta dentro de la panificadora y con esta teclita del librito vamos a buscar el programa 8 el pastel venga le damos 2 3 y el 8 mirar ahora vamos a buscar que lo vamos a hacer de un kilo acordaros que es con esta teclita de aquí que es la báscula kilo y medio de un kilo y el tueste ya sabéis que este esta teclita de aquí es para el tueste el flojito el medio y el alto lo vamos a hacer lo dejamos aquí veis la flechita que marca el medio lo dejamos aquí pues mirar en una hora y 30 minutos lo tendremos hecho luego os digo cuando hay que sacar las palitas amasadoras le damos al botón de inicio y que empiece a amasar nuestro riquito bizcocho acordaros lo que os digo siempre con una manga de estas una lengua pastelera vamos a hacer que toda la harina que queda por las paredes se integre vale así luego nos queda un bizcocho precioso sin nada de harina blanco por los bordes vale volvemos a cerrar la tapadera y que continúe mirar y ahora cuando quedan una hora y cinco minutos empieza el horneado veis que marca aquí la flechita pues es el momento que tenemos para sacar las palitas amasadoras y una vez que las tenemos fuera que con el ganchito extractor se sacan perfectamente le volvemos a dar al botón de inicio y ahora sí que ya hasta el final no tenemos que hacer nada venga luego cuando finalizó suel 6 mirar ya ha finalizado mirar qué buena pinta ahora lo dejaremos que se enfríe un poquito y lo sacaremos de la cubeta y lo dejaremos encima de una rejilla hasta que se enfríe del todo y podamos hacerle un corte mirar qué buena pinta qué bien que nos ha quedado ahora le haré un corte por dentro pero mirar primero he pensado que le voy a poner un poquito de azúcar glass así por encima porque parece que le da un poquito más de vida vale al al bizcocho que os parece quien quiera se lo hace y que no pues lo deja así tal cual estaba vale yo le voy a poner así un poquito solo así perfecto mirad te acabo de hacer un corte y mirar qué pinta tiene por dentro qué pasada de bizcocho mirar mirar qué color qué blandito que está increíble y hace una olor cita buenísima bueno chicos espero que os guste un montón y que lo hagáis un montón de veces venga nos vemos en el próximo vídeo un saludo